Estas bien pendejo Si wey no Hola chicos Como estan Bienvenidos a un nuevo video Para el canal Chicos en el dia de hoy Vamos a enseñarte A como conseguir placas Rápido y fácil Si chicos vamos a hacer el nuevo modo Como conseguir placas rápido y fácil Chicos le voy a decir De primero que en duelo de escuadra Ni lo intenten Esos modos de antes ya caducaron Lo que duelo de escuadra Entrarse y eliminar la primera ronda La primera escuadra Eso no funciona A menos de que no termines la partida No vas a poder hacer placas Vas a tener que terminar las 4 rondas Si haces ese modo Pero yo te tengo el mejor modo La mejor forma Para que la puedas hacer Así es que quédate viendo este video Y revienta con tu me gusta Para que sigamos viendo muchos videos Como estos y muchos mas Si eres nuevo en el canal Te invito a participar en un sorteo De una recarga de 500 diamantes gratis Un pase élite o el personaje de Aló Así es que en el día de hoy Le voy a dejar un comentario fijado Para que visites el comentario Y ahí tengas los requisitos De cómo participar correctamente Chicos muchas bendiciones Muchas felicidades a todos los suscriptores La verdad se la están rifando Entrando viendo el canal Y de verdad dejando su me gusta Dejando su reacción Dejando su lindo comentario Y para las personas Que siempre siempre están activas Tenemos un sorteo también De una recarga adicional Así es que activa Te ya con la campanita Para que no te pierdas El sorteo de los 500 diamantes gratis Chicos y el truco consiste En lo siguiente Vamos a tener que jugar en modo clásico Y te voy a enseñar un bug Un truco que está súper bueno Para conseguir muchas placas Súper rápido Y la verdad está muy bien Como vieron ahí Yo lo puse en escuadra Y le puse en solo versus escuadra Es para ver una prueba Que yo hice ahí Para que ustedes también lo sepan Y la verdad está muy pero muy épico Este bug La verdad te va a gustar muchísimo Así es que vuelvo Y te repito crack Suscríbete para que participes En el sorteo Y recuerda dejarme tu ID En los comentarios Dejarme la región El país Y el regalo que vas a querer Crash Recuerda que esta misma semana Ya sale el ganador Todas las semanas Tenemos un nuevo ganador Una nueva recarga Un nuevo pase elite O un personaje de aló Para la persona que no lo tengan Chicos Lo primero que tenemos que tener En cuenta con el bug De las alas De las placas Es primero donde vamos a caer Tenemos que tener un lugar fijo Para que podamos caer super bien Por ejemplo Aquí vamos a caer Donde está este tanque rojo Tenemos que ubicar Un tanque de explosión Si chicos Lo vamos a necesitar Para hacer el bug Como ven En el tanque Y de una vez Me ploto Como vieron Aquí todavía No han terminado De caer Vamos a ver Cuantas placas No dieron Vamos a ver El primer bug A ver como funcionó Recuerden que estaba No solo Versus escuadra A ver Cuantas placas No dieron Vamos a revisar A ver Cuantas placas No han dado Bien Tenemos 20 placas Ahora tenemos 22 placas No me gusta mucho Ese modo No me gusta mucho Esta forma Ahora te voy a enseñar La forma correcta La forma que yo encontré La mejor manera De hacer placa Más rápido Mucha más placas Que ese Ya ustedes saben Que en solo Versus escuadra Lo que te va a dar Es dos placas Ahora vamos a hacerlo De esa forma Que está mucho mejor Y la verdad Es la mejor forma Que yo he encontrado Recuerda que si tú También te sabes Otro truco Pues mucho mejor Que sea real No face Hay muchos videos Por ahí que dicen Si entra duelo De escuadra Y elimina La primera escuadra Ya vas a tener La placa Mentira bro Yo lo he hecho Inténtalo Hazlo Y de verdad Que no te van a salir Vas a tener que Hacer las placas Completas Porque ya Garena Ha quitado Ese parche La verdad Ahora una sala Cueta 100 diamantes Crack Así es que vale la pena Recordarle a todas Las personas Que esto solamente Lo vamos a poder Hacer los miércoles Solamente los miércoles Es válido El bug De las alas Diciendo todo esto Chicos Los miércoles Tenemos que empezar Bien tempranito Para que no nos coja La noche Este bug Lo vamos a poder hacer En media O una hora Dependiendo Rendimiento De tu internet Chicos Recordarle Que tenemos Que ubicar Un tanque De explosión Yo recomiendo Tirarse mucho En Club Tower Que hay dos tanques Rojos De explosión Que eso es lo fundamental Para que podamos Hacerlo bien rápido El truco Consiste Crack En agarrar Y ponerlo En solo En modo clásico Lo vamos a poner En solo No en escuadra Si no solo Una partida sencilla Normal Y vamos a buscar Un tanque De explosión O vamos a Si no encontramos El tanque Aquí yo cometí El error De tirarme Aquí Creyendo que había Un tanque De explosión La verdad No haga esto No te tire aquí Porque vas a perder Muchísimo tiempo Y eso es lo que No queremos Perder tiempo Te recomiendo Tirarte en Club Tower O donde yo me tiré En la primera partida Que ahí están Seguros los tanques Lo que vamos a hacer Es buscar una arma Y explotar El tanque Una vez ya hayamos Explotado el tanque Ya estamos fuera De la partida Eso significa Que ya tenemos Las placas Volvemos y salimos Volvemos y entramos Y así vamos a hacer Eso muchísimas veces Hasta que completemos Las 1800 placas Que son las que se necesitan Para lo que es Las salas Así es que Esto es lo más importante Aquí yo escuché Un enemigo Y dije Vamos a ver Vamos a gastarle Las salas Para que el enemigo No mate Y así Salir de la partida Y ganar Estas placas Pero al parecer El enemigo Estaba con miedo Estaba súper Asustado Yo me gasté Todas las balas Para no tener Que matarlo Y digo Vamos a buscarlo Vamos a ver Si está campeando Y vamos a ver Si nos mata De una Aquí nos curramos Y vamos a reírnos Y la verdad El enemigo Aprovechó el bug Y no mató Chicos Les recuerdo Que tenemos Que tirarnos En Club Tower Para explotarnos Con el tanque Para así No esperar A que nos maten Y matarnos Nosotros mismos Y la verdad Te van a dar La placa Recordarle Que teníamos 22 placas Y ahora Tenemos 26 placas O sea Que nos van a dar 4 placas Por cada partida Crack Así es que De verdad Está súper épico Revienta Con tu like Y hasta la próxima Chigo ahora Bye bye Sol tu son